Refuerzos del futuro fue el crossover entre Power Rangers Wild Force y Power Rangers Time Force y el día de hoy he venido a resumírselos, así que sin nada más que agregar, adelante con la intro. Esta historia comienza con Taylor conduciendo de manera imprudente y por lo mismo es detenida por un policía quien resulta ser Eric, quien estaba patrullando junto a Wes. Más tarde en otro lugar, Jindrax y Tóxica se encuentran a tres orcs muy poderosos, pero ellos en lugar de obedecerlos, los atacan. Durante el día, los Guardias de Plata acuden a un llamado, ya que estos poderosos orcs están atacando la ciudad. Los Guardias de Plata no son lo suficientemente fuertes como para hacerle frente, así que Wes y Eric deciden que es tiempo de transformarse, pero ni transformados son capaces de vencerlos. Entonces aparecen los Wild Force Rangers al rescate. Los orcs deciden retroceder luego de ver un objeto que tenían. Los Wild Force Rangers se juntan con Wes y Eric. Taylor reconoce a Eric por la infracción que le dio y ambos se enojan entre sí, pero el resto los separa. Luego de conversar un rato, Wes manda a los Guardias de Plata a retirarse. En la base de los Guardias de Plata, Wes y Eric contactan con Trip en el futuro para saber si algún mutante se había escapado, y él les comenta que han estado en búsqueda de 3 fugitivos en el año 3001, pero no tienen ni idea de cómo terminaron en el año 2001, y que la misión de atraparlos era de Yen, pero perdieron contacto con ella. En otro lado, más tarde, los mutantes son espiados por alguien, y a partir de aquí los llamaremos Mud Orcs, porque en este punto de la historia aún no nos dan ese nombre para ellos, pero me da pereza llamarlos de otra manera. Ellos se dan cuenta, pero al ir a revisar, no se encuentran a nadie. Durante el día, Wes y Eric contactan con Taylor para pedir la ayuda de los Wild Force Rangers para detener a los Mud Orcs, así que ella los lleva al Animarium. Mientras conversan con los Rangers Wild Force, reciben una llamada de Trip, quien les dice que se están enfrentando a una especie de fusión entre mutante y Orc. En el futuro, Kathy y Lucas van a buscar a Nadira para pedirle ayuda. Los Time Force Rangers las llevan a la prisión a encontrarse con Rancic. En el presente, los Mud Orcs vuelven a aparecer y los Rangers van a enfrentarlos, pero resultan ser más fuertes, y cuando un Mud Orc está a punto de acabar con Wes, esté salvado por Yen. Los Rangers escapan y más tarde los Mud Orcs encuentran la guarida del amo Orc y se arrodillan ante él. Cuando los Rangers vuelven al Animarium, reciben un mensaje de Circuit, quien les dice que el resto de Rangers Time Force va en camino. Cuando los Rangers Time Force llegan al presente, vemos cómo vienen acompañados de Rancic y Nadira. Yen desconfía de Rancic, pero Cole le dice que él realmente quiere ayudar, y lo sabe porque sus palabras vienen de su corazón, así que Yen decide confiar en él. Rancic les cuenta que años antes de ponerse su máscara, él se encontraba vagando por una especie de desierto escapando de la sociedad, cuando se encontró un templo donde se encontró a los tres Orcs encerrados en unas tumbas. Así que los libera y ellos copiaron su ADN mutante para crear sus cuerpos. Y gracias a eso es que Rancic consiguió su habilidad de sacarse una espada de la pierna. Durante la noche, los Rangers descansan y vemos a Wes y Yen juntos, mientras Eric y Taylor conversan un rato. Esto quizá no sea tan relevante, pero ¿a quién es bonita esta escena? El Amu Orc junto con los Mood Orcs llegan a una planta con el objetivo de crear una polución tan fuerte como para eliminar a los humanos. Entonces los Rangers junto a Rancic y Nadira llegan al lugar y el plan es que Rancic se acerque a ellos al ser el único que puede quitarle sus poderes de mutantes. Max, Danny, Lucas y Trip se ponen a desactivar el reactor de la planta. Cuando son atrapados por los soldados Orc, Lucas, Max y Danny pelean mientras que Trip sigue tratando de desactivar el reactor. Mientras tanto, el resto de Rangers también pelean en otras partes de la planta. Uno de los Mood Orcs emboscan a Nadira y Rancic la defiende. Wes y Cole quieren ayudar, pero son detenidos por los otros Mood Orcs. Luego de esto, los Mood Orcs preparan un ataque en conjunto, pero Rancic decide sacrificarse para evitar el ataque y derrotarlos, pero solo consigue sacarle su lado mutante. Nadira, Wes y Cole van a ver cómo está Rancic y les dice a los Rangers que corran a detener a los Mood Orcs, así que eso hacen. Después de que Trip logra desactivar el reactor, los Rangers logran frustrar los planes de los Orcs. Cuando los Mood Orcs intentan escapar, se les aparece Merrick y junto a él aparece el resto de su equipo, junto a los Rangers Time Force, y todos hacen Morphosis para la batalla final. ¡A lo ataque! ¡Fuerza! ¡Fuerza de tiempo! ¡Acceso! ¡Ahora! 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 7 24 24 25 24 25 25 200 26 26 26 28 26 26 ¡Time Force! ¡Time Force! ¡Time Force! ¡Power Rangers! ¡Go! Luego de derrotar a los Mudorgs, todos vuelven con Rancic y Nadira, y ahí descubren que Rancic se convirtió en un humano común y corriente. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Al final todos celebran teniendo un día de campo y pasando tiempo juntos en una secuencia bastante bonita, y así es como termina este crossover. Cuando vi este crossover por primera vez, no sabía qué esperar. Había visto muy poco de las series de Power Rangers de esa época, y venía de ver Power Rangers Time Force, donde su crossover con la Speed Rescue no me había gustado nada. Sin embargo, este crossover me encantó. Está muy bien desarrollado, la reunión entre equipos no se siente forzada, hasta nos dan más lore para Rancic. Los Mudorgs imponen respeto y realmente son poderosos, y no son una mentira de humo como fue el crossover que antes mencioné, que en algún momento quizá resuma. El nerfeo que reciben para ser derrotados tiene una justificación. En general siento que son villanos simples, pero que realmente funcionan. También me gusta cómo desarrollan los vínculos entre ambos equipos, llegando a incluso crear un ship entre Taylor y Eric. En general me parece un muy buen crossover. Quizá no es perfecto, pero siento que vale la pena, y si tengo que poner un puntaje sería un 8 de 10. Díganme, ¿qué opinan de este crossover? Los lean en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós.